Una estrategia para resolver problemas muy útiles es hacer el mismo problema o pensar el mismo problema con números simples. Entonces, ¿cómo te dice ese problema? Un melón de... 2 kilos por 1 Bueno, pues voy a pensar, un melón de 2 kilos cuesta... Pues yo voy a poner que cuesta 6 euros, ¿vale? Y te pregunta, ¿cuánto cuesta un melón de...? 1,80. ¿Cuánto cuesta un melón? Voy a poner un melón de 5 kilos por poner algo. Lo único que hay que hacer con este problema es cambiar los números, ¿vale? Quiero pensar este problema con estos números. A ver, si un melón de 2 kilos cuesta 6 euros, ¿cuánto te cuesta 1 kilo? 3 euros. ¿Tres euros? ¿Has visto que es fácil? Tienes que saber la operación que tienes que hacer. La operación que tienes que hacer. No haces la operación antes del problema, ¿vale? Eso es después. Primero tienes que saber qué operación tienes que hacer. ¿Qué operación es esa aquí? Dividir. Dividir. ¿Ves lo fácil que lo has visto con estos números? Porque los números no te nubles, los números van igual. Tú puedes poner números simples y te sale. Dividir 6 entre 2, ¿no? Sí. Y eso te da 3 euros al kilo. Y ahora, ¿cómo tienes que calcular cuánto cuesta un melón de 5 euros? ¿Qué operación tienes que hacer? Multiplicar. ¿El qué? 3 euros por 5 kilos. Ya está. Y luego tienes que multiplicar estos dos números. Entonces, ya sabes las operaciones que tienes que hacer. Ahora solo tienes que hacerlas. Pero con números simples se ven muy fácil las operaciones que tienes que hacer en el problema. Se entiende mejor. Los números nublan la mente. No tienes que pensar en números. Tienes que pensar en lo que es ese número. Entonces, yo pase eso. Lo que hago es sustituirlo por números fáciles que me permiten ver qué operación tengo que hacer. Y no preocuparme tanto por los números como por la operación. Esa es una técnica que yo uso en los otros números.